Voto por mi bisabuela, que nunca pudo votar porque esas no eran cosas de mujeres. Voto por mi abuela, que recién pudo votar a sus 40 años. Voto por mi madre, que votó por primera vez en otro plebiscito histórico. Voto por mi hija, para que crezca en un país donde las mujeres tienen voz y voto. Voto por mi nieta y por mis tatarañetas. Y voto porque cuantas más mujeres votamos, más poder tenemos. Vota por ti. Vota por mi. Vota por todas.